Buenas, buenas. Seguimos con el día de grabación. Ya hemos grabado el video del domingo y hoy toca el del martes. Y repetimos. Hoy no hay mate. Venimos de un fin de semana de intoxicación. Quila tuvo vómitos. Repetimos. Capaz que lo vieron el domingo. Pero bueno, Quila tuvo vómitos. Después del día siguiente caí yo. Y después Mati, que falla mi mamá también. O sea, todos con vómitos. Todos intoxicados. Divinos, súper agradables. Pero bueno, acá estamos súper bien. Decidimos no utilizar el mate para el día de hoy. Darle un descanso a la pancita para que esté bien recuperado. Pero hay mate reacción. Vamos. Hola queridos amigos de YouTube. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mate reacción. Sin mate. Sí, mate por el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo martes de Cáncer. Cán, 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 Cán. Hoy martes cortito porque la canción es corta. Un minuto y medio dura por ahí. Pero creo que es la única canción que nos faltaba del álbum Guía para la Acción. No lo puedo creer. Sí. Así que hoy estamos cumpliendo un ciclo. Estamos terminando con este círculo. Ya vemos todos. Ya reaccionamos a todo Vida. Ya reaccionamos a todo Guía para la Acción. Creo que también a todo Muerte. No sé si faltará alguna de APA y Cán. Ya estamos cumpliendo bastante lo que son álbumes. Creo que ya hemos abarcado todo. O prácticamente todo. Sí, ya sabemos que siempre vamos a tener algo para reaccionar de Cán. Hay más contenido porque sí. Y muchísimos artistas que nos vienen pidiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Muchísimos artistas. Queremos terminar con el ciclo Cán y después ya empezaremos con nuevos artistas. Pero bueno, sabemos que hay videos de muchas colaboraciones de Cán Cerveros Sueltos que ya venimos reaccionando. Pero vamos a terminar con los álbumes. Y siempre comenten todo lo que quieran que veamos. Nosotros lo vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar a Can You Hear It. Can You Hear It. ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿A qué te referirá con Can You Hear It? No sé, como que levantemos la voz, ¿no? Como que dale, loco, despiértense. Sí. Escuchame. Sí. ¿No? ¿No? ¿Viste algo así, no? Sí, sí, sí. No, vamos a escuchar. Vamos. Vamos. Siempre. Por siempre en nuestro corazón. Aguantá. Aguantá. ¿Es solo música? No, entonces no es esta la canción. Vale. ¿Vos decís que no es esta la canción? No. ¿Que esta es solo la lírica? Sí, no, no es esta. A ver, vamos a ver. Yo voy a poner la del canal oficial. Pero puede ser, eh. Mira. A ver, esta. Esta es del canal oficial. Sin letra. Para mí, simplemente es, si lo sentimos, esa, no tiene letra para mí. Eso es cancerbero. Es inspiración pura en esta, en esta. ¿Sí? Sí. Me encanta. Hasta sin letra es lindo cancerbero. No, obvio. Bueno, no sé quién compuso esta beat, digamos, ¿no? No, pero no tiene letra. Es raro, ¿no? Es esto nada más. Bueno. Quiero saber qué opinan ustedes cuando, quiero saber qué opinaron ustedes cuando escucharon por primera vez esto. Yo también. ¿Esto es lo que querían que reaccionemos? Lo que nos pidieron que reaccionemos a esto. Sí. Me encanta, eh. Me encanta, me encanta porque es súper inspirador. Es como que te hace... Sobre todo el título, el Can You Hear It, puedes escucharlo. Y con todo lo que está pasando, o sea, con todo lo que pasó, ¿no? De que Can ya no está, es como... Wow. ¿Me seguís sintiendo? Wow. Me gusta esa mística. Muy lindo. ¿Pero qué dice al principio? El qué? Ah, no sé. Escuchalo. Lo pongo a vuelta. Dale. Pará. A ver. Escucho una voz dentro de mí. ¿Qué viene? Que viene como desde... No sé si dice underground. Underground dice, o algo así. No sé. ¿Puedes saber los comentarios? Sí, los comentarios. No. Qué buen beat. Bueno, nada. Me quedé impactado con este beat. Porque... No, no. Me gusta. Me gusta. Es muy inspiracional. Es como... Encima era re lindo. Muy romántico. Muy... Me gustó mucho. Sí, como un profundo, ¿no? Sí, sí. Me gustó. Bueno. Esta fue nuestra reacción. Bueno, irnos. Y quiero escucharlos a ustedes. Exacto. ¿Qué opinaron de esto? Chicos, si les gustó, suscríbanse. Póngale me gusta. Comenten. Vamos a seguir reaccionando a todo lo que nos pidan. Ajá. Me encantó. Es como raro lo que acabamos de reaccionar. Chicos, nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.